de las juntas vecinales. Hablamos ahora de las juntas vecinales porque nuevamente están en movilización por el aumento de la tarifa en la energía eléctrica. Según Omar Rivera, el ampliado de la FECUVE que se realizó en la sede de la Central Obrera Departamental, estuvieron presentes más de tres mil representantes de juntas vecinales de diferentes barrios de Santa Cruz. Todos en conjunto resolvieron movilizarse en contra del incremento de la tarifa de energía eléctrica. Nosotros iniciamos aquí una huelga de hambre y si fuera necesario vamos a acompañar también con bloqueos a diferentes departamentos, pero la huelga de hambre sí está confirmada, autorizada por el ampliado departamental de juntas vecinales. ¿Por qué? Porque somos verdaderos dirigentes, verdadero control social que luchamos por nuestro pueblo sin que tengamos que obedecer mandos de políticos nefastos. Omar Rivera aseguró de que también a nivel nacional iniciarán movilizaciones por el mismo motivo. Nuestro presidente Oscar Uliza a nivel nacional ha instruido ya la movilización con los bloqueos en diferentes ciudades. Por su lado una FECUVE paralela aseguró de que las acciones de Omar Rivera son ilegales y que estaría usurpando funciones, ya que él no tenía representabilidad dentro de las diferentes organizaciones sociales de los barrios. Además, han asegurado de que van a chicotearlo. Ya está bueno, estamos aquí para defender la institucionalidad, no a los perros, mandados. ¿Por qué la molestia con el señor, o contra quién es la molestia? Porque se atribuye cosas que no deben atribuirse, y además porque no representa a nadie, y además porque estos son los vecinos, los que están acá, calientes, los que lo han ido a mancillar, a quererlo dividir. Este grupo de FECUVE también aseguró de que no van a permitir que Omar Rivera siga criticando las obras municipales.